Hola a todos, hoy estamos aquí porque tenemos una invitada muy especial vamos a hablar de relaciones, vamos a hablar de evolución de las relaciones y vamos a hablar también de la importancia de la respiración para sentirnos bien muchas veces en esto de las relaciones bueno pues nadie nos ha enseñado que la gestión emocional es muy importante pero no sabemos hasta qué punto es importante tanto la gestión emocional como cómo evolucionamos en la relación porque muchas veces estamos en relaciones donde cuando nos conocemos estamos súper bien a ver Blanca, como, ay a ver, vale aquí veo bueno eso, que muchas veces cuando conocemos a alguien es que me hace muchísima ilusión porque creo que tiene un punto de vista que se complementa con el mío y seguro que os resulta súper inspirador de lo que vamos a hablar hola Blanca, hola Ivana, ¿cómo estás? muy bien, encantada aquí, el día festivo de reunirme contigo para hablar de relaciones y de cómo evolucionan las relaciones y de respiración que también es muy importante ¿qué tal? ¿cómo estás? muy bien, si oís ruido de fondo es que tengo a 10 niños en casa ah, bueno he pedido silencio, no sé si no estará en casa a ver, a ver, a ver si hacemos ruido venga, vamos a ver si conseguimos la terminación yo tengo dos y he puesto aquí un pompón en plan de, por favor, que nadie entre pero nunca se sabe bueno, lo primero, Blanca, preséntate para la gente que no te conozca bueno, gracias por este directo, Joana me hace muchísima ilusión yo creo que tú y yo siempre hemos tenido una conexión ahí un poco especial creo que hoy tenemos el espacio perfecto para que eso salga a la luz y lo comentemos entre las dos pero yo soy Blanca Garle y soy mentora de desarrollo personal y profesional en personas que están en momentos en su vida en los que la transformación es a lo bestia la verdad es que no es para todo el mundo es decir, yo mismo tengo una vida muy intensa he sido empresaria 12 años, he montado tres empresas con tres marcas distintas con rondas de inversión bueno, a un nivel bastante alto de emprendimiento en España durante muchos años y bueno, y por cosas de la vida, que si quieres ahora entraremos pero me pasó algo muy concreto en el COVID y eso hizo que me cambiara la vida por completo y que ahora me dedique a acompañar a otras personas a no tener que llegar a ese burnout tan fuerte para poder darse la oportunidad de dirigir la vida hacia donde realmente quieren y sobre todo entender qué quieren porque yo creo que mucha gente no... muchas veces nos orientamos mal porque realmente no nos permitimos preguntarnos qué es lo que deseamos o cómo queremos experimentar esto que llamamos vida así que por ahí van los tiros muy bien claro, es que esto que comentas, ¿no? muchas veces la gente no se para a ver qué quiere pero es que en una sociedad en la que te dice haz, haz, haz el sé es secundario y sobre todo no te salgas un poco de lo que toca y de lo que hace todo el mundo pues claro, pararse a pensar, a respirar, a estar sentado en el sofá a decir, a ver, ¿qué quiero realmente yo? no lo que quiere mi padre, ni mi marido, ni mi mujer, ni mis amigos pues no es nada fácil ¿cómo fue para ti? claro, a ti la vida de repente te paró te dijo, vale, como no esto, bueno, pues te paro, ¿no? ¿cómo fue ese proceso? cuéntanos un poco para que inspires al resto de oye, cuidado que puede pasar esto la verdad es que la gente normal tiene quizá uno o dos procesos en los que acabas muy quemado en tu vida en áreas concretas, ¿no? puedes acabar con un burnout muy fuerte a nivel empresarial o en tu profesión puedes tener un burnout fuerte en tu maternidad aunque esto se habla poco de ello, pero también lo bebí de primera mano en mis tiendas porque eran tiendas de cosas de bebés y todo el rato me llegaban mamás embarazadas y familias y me contaban sus cosas puedes tener un burnout muy heavy en tus relaciones creo que yo creo que relaciones pareja persona y laboral, profesional económico son quizá las dos áreas en las que esos burnouts te pueden llevar hasta el fondo y final puedes acabar con una depresión severa en el mundo startup del que vengo lo viví con personas de mi entorno que se llevaban a un nivel de autoexigencia y depresión muy fuerte son entornos en los que vas siempre emprendiendo contra la caja nunca hay dinero suficiente vas creciendo, creciendo, creciendo a contrarreloj es un nivel de estrés altísimo y es que el cuerpo se rompe porque no está hecho para que vivamos con esos niveles de alerta tan heavy entonces si esto lo trasladas que en mi conexión contigo al mundo de las relaciones te puede ocurrir que al final se tambalee todo tu cimiento aquello en lo que tú te sostienes y acabes por no saber ni quién eres, ni qué quieres ni hacia dónde vas, ni por qué estás vivo y esto lo digo un poco así suena muy guau, qué drama pero creo que es más habitual de lo que parece en mi caso yo lo uno al cerebro multipotencial porque sois el tipo de personas que acompaño gente muy inquieta que nos gusta buscar mucho que experimentamos la vida muy intensamente que nos gusta la aventura nos gustan los cambios nos encanta la novedad y conocer gente nueva y nutrirnos claro, este nivel de intensidad pues yo en mi caso acababa con un burnout casi por cada proyecto o cada cosa que lanzaba porque me lo tomaba muy a pecho iba siempre a por todas y sin freno y también parte de no saber cómo regular bien mi sistema nervioso mis emociones mis dones mi capacidad y estar siempre viviendo hacia afuera y quizá poco hacia adentro me llevaba más rápidamente a esos procesos de burnout y que conllevan muchísimo muchísimo sufrimiento claro para que no sepa lo que es el burnout también que lo dice Blanca es esta parte de me quemo pero existencialmente es decir ya no puedo vivir ya no tengo fuerza y tu cuerpo te para te para por una enfermedad te para porque de repente ya no puedes pensar ya no te puedes levantar de la cama o sea se te junta ahí una serie de cosas donde no puedes hacer tu vida a ese nivel de exigencia de hacer sea empresarialmente o sea de relaciones o que se te junta todo ¿no? porque en tu caso estabas dando a luz empresas con rondas de financiación como has dicho creciendo abriendo un montón de tiendas ya a la vez claro estabas siendo madre teniendo niños por lo cual es una barbaridad porque claro si yo puedo con todo y para adelante ¿no? a ver hay un tema en la mujer que se llama hormona que dirige bastante tu forma de sentirte y de estar en el mundo ¿no? entonces en mi caso estuve siete veces embarazada para tener a mis tres niños en las mismas épocas en los que creábamos modelos de negocio ¿no? es decir nació Baby Echo la primera compañía nace Blanquita pierdo dos niños nace taller de carritos primer bueno un sistema de reparación de cosas de bebés que trabajamos para todos corte inglés para Ena bueno en plan gordo nace Jaime pierdo dos nace Rockin Baby la marca diseñada y creada por mí de cosas de niños nace Santi ¿vale? todo esto dura doce años y llega el COVID y como yo no sabía parar porque la vida me iba parando ¿no? venga una bronquitis venga yo qué sé estaba siempre constipada en las tiendas bueno pues yo pensaba que es que tenía un sistema inmune deficiente o sea venga a tomar vitaminas y me voy a hacerme pruebas la historia es que llega el COVID y cojo la neumonía en la primera ola embarazada de Santi y tuve una experiencia cercana a la muerte en el que la vida me paró del todo dije vamos a ver ¿qué me estás entendiendo? ¿de qué me es por ahí? claro cuando tú tienes mucha capacidad Joana yo sé que en esto nos entendemos de hacer muchas cosas somos mujeres con mucha energía con mucha capacidad de visión que nosotros lo tenemos muy normalizado pero no es tan normal la gente normalmente piensa de una forma más lineal más cortopracista le suelen dar miedo los cambios pero las que somos un poco más camicaces entre comillas esa capacidad tan buena si no está bien orientada el leñazo puede ser monumental ¿no? entonces yo creo que la vida llevaba tiempo diciéndome oye Blanca ¿a ti te gustan otras cosas? tienes inquietudes a nivel profundo muy potentes en ti que son parte de tu manera de ser te encanta la humanidad estudiar al ser humano yo hago 15 años formándome tengo más de 30 títulos en un cajón de un montón de cosas que me encantan cada año hago no sé cuántos máster no sé cuántos cursos te suenan ¿no? porque nos encanta entender qué le pasa a una persona en mi caso cuando enferma o cuando tiene bueno pues mi familia había siempre mucha enfermedad mucha muerte mucho drama y yo siempre he intentado como quitar drama o sea me parece que la vida tiene una cara B mucho más alegre más divertida y más feliz que no todo tiene que ser a base de tortazos y claro tú dices ¿cómo caso los dos mundos? ¿cómo hago para ser una? ¿no? si tengo por un lado a la super empresaria que le encantan los retos es ambiciosa quiere crear cosas que no existen para el mundo y quiere marcar la diferencia y dejar una huella con la que le encanta la introspección le encanta el estudio de la mente le encanta la conexión con las personas le encanta la espiritualidad dices wow parecen como dos personas muy diferentes pero no no es que seamos diferentes somos todo eso al mismo tiempo pero nadie nos ha enseñado que puedes vivir desde ahí de forma unida y eso es lo que yo me traje en la experiencia cercana a la muerte cuando volví al cuerpo oye Blanca que vas a unificar tus dos mundos y vas a empezar a comunicar a las personas que esto sí se puede y desde ahí nació el movimiento somos uno en el que acompaña a personas a volver a la unidad dentro de sí mismas si es posible sin tener que palmarla como me pasó a mí para que no tengan que aprender una lección tan dura porque hombre para empezar porque te cambia la vida de forma irreversible y lo segundo porque no es fácil llegar a ese punto o sea reconocer en ti que has sido tan cabezota y tan dura de pelar yo siempre lo digo acompaño a la gente a reconciliarse con su ego porque el mío era muy duro yo era muy muy persistente muy cabezota y venga y venga para allá y venga para allá oye y si no es en esa dirección eso y si no es por ahí si es por otro sitio cuando hablas de una experiencia cercana a la muerte explícanos un poco porque claro esto no lo hemos vivido casi nadie es o sea tienes una neumonía que se agrava muchísimo hasta el punto que te vas claro aquí nace mi historia hasta el punto de dejar de respirar llegaba un momento en el que cinco semanas durmiendo comiendo bebiendo y todo sentada porque si te tumbas te ahogas pues yo llevo un momento fíjate que somos mujeres llenas de potencia ¿no? lo digo como pura sangre estaba agotada agotada agotadísima y me acuerdo que simplemente me apoyé de cabeza de la cama en plan para descansar en plan no puedo más ¿eh? 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 se van a las 24-7 que había muchos momentos que yo le decía al médico por teléfono es que ya no sé si es que con la neumonía los bronquios están inflamados y no entra el aire o es la ansiedad de no poder respirar bien o sea claro era la sensación de que intento que entre el aire pero el pulmón no coge todo el oxígeno que necesita para sentir que plenamente ha entrado el aire o sea no pasaba de aquí no llegaba hasta el final llevo años haciendo pranayamas en yoga ya le empezaba a tocar algo de breathwork pero muy light entonces yo iba a una chica que es ciega que está en la hospital que está en San Rafael y que se dedica a hacer gimnasia respiratoria entonces como uno ve ella con sus otros sentidos te dice exactamente dónde tienes moco en el pulmón en qué parte del pulmón si es más neura tú has tenido muchas enfermedades de mucosidad y demás claro fíjate te voy a hacer mi traducción esto es totalmente personal no es médico ¿vale? de hecho es psicosomático es parte de la medicina somática que ahora acompaña cada vez que yo me metía en embolaos en aventuras en cosas empresariales en partes de mi vida en las que la adrenalina estaba garantizada que era lo que me encantaba pero eran proyectos en los que yo me ahogaba es decir eran tan exigentes y yo era tan perfeccionista y no sabía no darlo todo que me ahogaba mis bronquios reaccionaban generando moco me diagnosticaron una cosa que se me dice reactividad bronquial y bronquitis asmáticas en las que me ahogaba porque claro la vida necesita decirte de alguna manera que si sigues en esa dirección estás yendo en contra de tu misión de vida estás yendo en contra de lo que te da la vida porque es que respirar es estar vivo y no respirar es estar muerto parece muy obvio hasta que dejas de respirar o sea cuando estaba ahí en la cama y yo decía Dios mío es que ¡buah! que poco valoramos el respirar bien y poco lo valoramos cuando si lo piensas Joana nos gestamos en un medio acuoso en el útero de nuestra madre y lo primero que hacemos para aceptar la vida es respirar total sí, sí, sí y lo último que dejamos antes de dejar la vida es respirar un suspiro sí, sí total así es me hace gracia porque viendo las cosas que tenemos en común yo creo que aún así yo que soy una persona muy resiliente como tú y demás y con todo lo que hemos pasado yo creo que tú me superas o sea yo pienso en mi vida lo que he tenido y pienso que tú has tenido más y es como ¡guau! y me hace mucha gracia porque yo de siempre he padecido constipados anginas pulmonías y demás y yo he estado pegada siempre a una papelera a mi lado porque yo soy mocos continuos y cuando tengo estrés sé que me constipo y me cojo unas que la gente se ajusta y es como no, pues esto es lo normal para mí es súper normal estar una semana totalmente colapsada de no puedo respirar con todo esto ¿sabes? entonces normalizamos cosas pero bueno esto que has dicho tú porque somos unas salvajes pero porque nos hemos criado así ¿no? o sea esta resiliencia de superarnos de bueno pues esto no es normal cuando la gente dice no, esto no es normal ¿no? hay que decir que Blanca no lo ha contado que ya pasó no sé cuántos años pasaste en el Amazonas con tus padres para que veas de dónde viene esta parte salvaje de Blanca de hecho por eso me he puesto este fondo en el despacho porque para mí es un poco una vuelta a mi infancia ¿no? cuando yo era pequeña y vivíamos en el Amazonas frontera con Bolivia mis padres se enamoraron de Brasil y construyeron ahí una finca maravillosa durante muchos años ellos vivieron allí 22 años y yo vivía hasta mis 8 yo tardé años en llegar y para mí esa infancia lo que me enseñó es que la fusión la unión con el todo era lo natural ¿vale? entonces yo no tomé conciencia de eso aunque muchos ratos yo jugaba sola y me sentía siempre en compañía estaba con los animales y los sentía como si fueran como yo solo que no tenían forma humana es para que se entienda ¿no? en el lenguaje de una niña pequeña las plantas las sentía como un ser vivo sintiente ¿vale? pero esto es innato ¿vale? seguro mucha gente nace mal de toda la selva que te has criado más en el campo más en te pasa también esto porque es una conexión innata natural del ser humano ¿no? cuando vengo a España fue cuando me desconecto y empiezo a sentir que todo es diferente que la gente no es como realmente es ¿qué pasa? que en parte de mi forma de ser y de mi alta sensibilidad y en otras cosas que hoy en día tienen muchos títulos claro yo no solamente veía el personaje de la gente yo veía el potencial de la persona es decir la esencia con lo que yo me conecto es con la esencia desde que tengo uso de razón y me da igual que seas una persona animal en una planta me da exactamente igual entonces esa unión es lo que yo tardé muchos años en rescatar porque claro no lo entendía yo me hiper adapté a este nuevo mundo cuando volví a España como hace cualquier niño para sobrevivir ¿no? y cuando tuve esa neumonía COVID y volví al cuerpo dije wow es que lo que yo echo de menos es la conexión el nivel de conexión con todo ser vivo quiero rescatar eso eso es lo que he estado buscando en forma de 30 títulos de cosas de espiritualidad de energía de sanación de psicosomática de neurociencia me da igual eso es lo que estoy intentando rescatar de mí entonces para mí volver a la selva es volver al pulmón del mundo porque el Amazonas es el pulmón del mundo y es la historia de mi vida ¿no? cómo aprender a respirar mi vida y no siempre respirar la de otras personas porque sin darnos cuenta y esto también va mucho con las relaciones cuando amas mucho a una persona de forma inconsciente a los niños es como si cargásemos con parte de las heridas que nuestros padres cargan que tú solamente te das cuenta a nivel inconsciente y las haces tuyas por amor a ellos para llevar la carga entre los dos vamos a decir entonces corres el riesgo de que si no te das cuenta acabas esperando más su vida que la tuya y esto me pasó también con mis padres cuando murieron cuando yo tenía 25 años estuve varios años de duelo para entender quién era yo sin ellos porque me había convertido en la cuidadora de mis padres la salvadora de mis padres la salvadora de mi hermano la salvadora de mis empresas la salvadora de mi pareja con mis parejas antes entonces te vas dando cuenta de que es que lo hacemos de forma inconsciente tú no sabes quién eres tú y por quién respiras no lo sabes y hasta que no lo descubres no vas a crear una vida realmente significativa para ti vas a estar sobreviviendo tirando para adelante una pena una pena porque el potencial está ahí claro que en vez de vivir acorde a lo que uno es van sobreviviendo pero claro hacer este trabajo interior de volver a ti de entender que no no eres tus lealtades ciegas a tus ancestros o a tu gente sino que tienes que ser como tú eres no es nada fácil porque además es que ni en el cole ni en ningún sitio nos enseñan esto por eso es tan importante esa labor de oye me tengo que formar para pensar de una manera a mi favor para accionar diferente entonces en toda esa búsqueda blanca que tú estuviste estudiando un montón de cosas al final lo que estabas haciendo un poco es encontrar el traductor para volver a ti o sea formándote de ostras yo tenía una conexión la he perdido para adaptarme como el camaleón en la selva ahora tengo que volver a mí o por lo menos al color que me corresponde a mí y en esa búsqueda de repente pum ocurre lo que ocurre y es como que hace todo clac 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 tal cual y lo más heavy Joana que hace clac 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 y dices bueno en el fondo no es nada nuevo porque todo esto te resuena en ti porque lo tienes en ti lo que no sabes es la vida que vas a abrirte a vivir desde esa unidad o sea en la experiencia de cada la muerte se me muestran ciertas partes de mi vida que yo pensé que eran de mi vida pasada lo que yo había vivido antes de morir años después cuando me formé con el doctor que me apasiona y que os recomiendo que googleéis sobre él porque para mí ha sido uno de mis grandes maestros en una de sus meditaciones hice una formación que eran 35 horas de meditación y 22 de lecciones súper intensivo inmerso solo haciendo eso entendí que no que lo que se me había mostrado mientras que estaba fuera del cuerpo en esa experiencia cercana a la muerte era lo que yo iba a vivir si volvía pero yo esta información no la tuve hasta tres años después y en esos tres años mi forma de ver y vivir la vida fue completamente distinta porque en vez de proyectar mentalmente lo que yo quería y luego ejecutarlo para que existiera en el campo en el campo de la mente con la realidad yo dije a ver ¿cuál es el enemigo de respirar? el control yo era control freak ¿vale? multitasking multipotencial multitodo multimadre multiempresaria multiempresaria hasta que me rompí claro entonces yo decía cada vez que hago algo que me exige control y que me auto exige estar con la mente funcionando pero rendimiento me desconecto de mi espíritu me desconecto de mi parte de sentir ¿vale? esto es mi historia personal y no sé si otras personas como lo vivirán y si tienen preguntas estoy flipando de que vamos deseando mira y dice estoy escuchando y veo escenas de la película y mira me encanta Carolina gracias estoy deseando conocer a tu comunidad entonces claro tú aprendes a vivir proyectando a vivir controlando a vivir creando lo que tú crees que es correcto lo que se espera de ti o a sacar el máximo partido de lo que hay a tu alrededor pero ¿y si lo que hay es muy pequeño? ¿y si hay mucho más? o sea ¿cómo accedes a ese mucho más? ¿cómo accedes a ese potencial que está libre esperándote esperando a que tú acojas esas nuevas realidades las hagas tuyas y experimentes la vida de una forma distinta? nadie nos enseña eso a Johanna porque estamos condicionados desde que somos pequeños a usar la mente pensando a la que te pego y a desconectarnos con estas emociones en un plan llegas a ahí cuando realmente tú quieres algo la vida se va cambiando y tú hay muchas veces que dices jo porque tengo este obstáculo espera que está cambiando deja que todo se reconfigure y sigue el camino tienes que seguir el camino haciendo cosas evidentemente pero no con ese control y ese miedo que muchas veces nos han enseñado de si no lo haces así no vas a conseguir hay tres mil caminos pero si no te conectas contigo no hay manera de llegar y eso que te he oído alguna vez hablar de que claro la gente actúa desde el miedo no desde el amor y cuando tú conectas con tu amor es como wow esa visión que hay de tu se amplía eso entonces yo ya era mentor de startups me empieza a llegar gente pidiendo mentorías de transformación personal y era random me empieza a llamar uno otro otro bola 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 la bola bola hasta que llego a nueve sesiones diarias agotadas digamos esto hay que darle forma esto ya se está poniendo serio y en ese impas mis empresas empiezan a morir todas las tres o sea veía una cosa yendo así la otra yendo así y claro tú ya que la has palmado y la has vuelto lo ves con una visión de observador y de decir wow se está recolocando la matrix y no puedo hacer nada era la primera vez yo Ana acostumbraba a ser solucionada de problemas que veía la debacle de la caída de mis empresas y decía es que no puedo hacer nada porque está todo en contra no hay ni una ventanita en la que salvarla entonces dije bueno pues no me queda otra que rendirme cuando volví de la neumonía me rendí me rendí a que me guiaran cómo era esto de vivir en esa unidad porque yo no la conocía solo conocía la lucha solo conocía la supervivencia solo conocía el esfuerzo y solo conocía el sacrificio hasta la extenuación hasta la enfermedad ¿vale? como tú has dicho aquí los mocos y las itis son todo lo que tú haces para defenderse de un mundo externo que te hace daño imagínate el nivel de conciencia desde el cual se está viviendo ¿no? supervivencia máxima entonces de ahí pasé a abrirme a lo que la vida me trajera y me empecé a traer gente 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 para esas sesiones individuales de transformación personal y profesional bueno me empecé a dejar llevar 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 hasta que entendí dije a ver yo como me siento cuando estoy en sesión super conectada super conectada a otra persona es verdad que yo tengo una hiperempatía muy fuerte desde que soy pequeñita por ponerle un título y lo había utilizado siempre para la familia y amigos pero nunca de forma profesional nunca hacia el exterior era mi zona privada y yo no quería que nadie la supiera ¿no? y desde ahí empezaba a entender que cuando tú te conectas en ese determinado nivel de conciencia en ese estado de absoluta entrega a la otra persona ¿no? de abrir un espacio entre tú y esa persona como es la persona tú y yo ahora empezaban a ocurrir cosas a lo bestia o sea pero a lo bestia en su vida y en la mía yo decía guau digo ¿cómo sería si yo en vez de vivir el 80% del tiempo en el coco y el 20% de mi tiempo en esta conexión lo transformo a 80-20 empezaba a hacer las sesiones y empecé a aprender a vivir en sesión que es como yo lo llamaba ¿vale? era mi manera de entender que yo estaba rescatando la conexión original que yo sentía en la selva que en realidad yo ahora es lo que debería de ser o sea el ser humano no está vivo para ejecutar programas de un robot comer dormir cuidar de los niños leer libro apagar luz soñar o sea no qué horror qué horror ser un robot estamos hechos para sentir que somos seres sintientes de hecho cuando me salí del cuerpo no había ni una sola emoción yo no sentí emoción hasta que no me enseñaron las escenas y empecé a sentir la ilusión de volver al cuerpo que es cuando yo decidí volver a la vida es decir volver a respirar porque todos días después de esa experiencia me dieron un antibiótico el tercero y a las 24 empezar a respirar claro ya estabas conectada ya del cuerpo ya dice venga ya alarmas abajo ya puedes volver a vivir con esta nueva versión pero tuvo que pasar eso para despertar y qué pena que tengamos que vivir eso en vez de darnos cuenta que podemos vivir desde nuestra intuición nuestra conexión con el más allá cada uno que lo llame como quiera pero que hay una parte que nos han enseñado de ser mentales y hay una parte de oye qué quiero yo cómo lo quiero puedo hacer esto más desde el disfrute desde el divertimento desde el amor desde esa parte de oye voy a disfrutar un poco más que evidentemente hay momentos en los que hay que tirar del carro pero estar tirando del carro continuamente no es natural es que no es natural es que yo creo que no no se nos ha educado a tener la confianza en nosotras mismas para abrirnos a ver qué hay disponible para ti alineado a lo que tú quieres conseguir esa es la unidad te abres desde el corazón para ver qué puede existir para ti y proyectas mentalmente lo que está alineado con lo que te hace sentirte bien porque muchas de las decisiones que yo tomaba y me quitaban el oxígeno me mataban el respirar era que yo elegía cosas que me ponían a 100 porque me encantaban y me emocionaban y me llevaban a la luna pero no eran las que me hacían sentirme bien claro lo que yo todavía no estaba lo que se tenía que hacer como el proceso es que hemos hecho muchos de hago la carrera luego trabajo multinacional luego hago todo lo que toca y es como pero es que a mí esto no me gusta nada y tu cuerpo te está diciendo que ahí no es que ahí no es y tú sigues y tú sigues no tiene ningún sentido pero claro en una vida donde te han dicho tenlo todo seguro entregarte al misterio de la incertidumbre confiando en ti esto es pro yo no sé tú pero yo he tardado 20 años que el otro día lo hablábamos 20 años que claro facilitar esto a otras personas bueno pues es maravilloso gracias a lo que hemos vivido entonces Blanca en todo este proceso brutal que has vivido ahora en paralelo a mí me interesa mucho saber qué ha pasado con tus relaciones en la parte empresarial en la parte personal porque todo esto también va evolucionando y las relaciones no están las mismas reglas que nos han dicho de control a no sé qué porque las relaciones van por su cuenta y como no es desconectado no hay manera en el directo con Blanca Garelli que justo se ha cortado en el momento de mayor interés cuando empezábamos a hablar de relaciones tengo que decir que con Blanca Garelli siempre pasan cosas de estas magia de ponte el casco pum se va bueno estas resistencias que pasan ahora se vuelve a conectar Blanca porque estaba la cosa interesante esta es la segunda parte del directo si no has escuchado la primera vete primero a la primera para ver quién es Blanca y luego ya pasamos a esta ya veo que os estáis uniendo bueno la magia del directo y me he cambiado de teléfono porque se me estaba cambiando se me estaba acabando la batería a ver que se conecte Blanca y seguimos hemos hablado de esta experiencia cercana a muerte de cómo una multiempresaria tuvo que dejarlo por un vamos burnout y un montón de cosas que hemos estado hablando de esta parte de clarividencia que tenemos todos pero que algunas personas no tenemos más desarrolladas que otros de cómo Blanca se convirtió en mentora porque Blanca y yo tenemos una bueno algunas experiencias parecidas y por eso aquí está a ver ver aquí bueno pues alguna resistencia para seguir pero vamos a seguir contándote ahora la parte de relaciones y la parte de respuestas y esto me interesó mucho que no sepáis además de los otros que no sepáis bueno Blanca dejamos aquí de nuevo era raro que no pasase algo esto lo tenemos claro que fuerte que se haya aportado justamente cuando me has preguntado por las relaciones y qué ha pasado con ellas después de la FM si cuando has dicho poneros el casco no esto ya esto ya es demasiado la batería no es que no era la batería no era nada me he cambiado de tener que nos alargamos un poco bueno te voy a preguntar esta parte de relaciones en toda esta transformación ¿qué ha pasado? ¿cómo se han transformado? bueno wow al principio vale la gente de mi entorno obviamente con todo su amor me apoyaba Blanca sigue adelante estás viviendo tu segunda oportunidad lo que decidas estamos contigo bueno ¿qué ocurre? que tú empiezas a cambiar tu nivel de conciencia de hecho yo trabajo mucho igual a la gente de tu comunidad le puede sonar el mapa del doctor Hawkins vale que lo que hizo fue ponerle una frecuencia vibratoria que es esto de aquí estos numeritos a las emociones que nos mantienen más atrapados en el ego vale vergüenza culpa apatía sufrimiento miedo deseo ira orgullo coraje vale hasta que consigues trascender esta oscuridad que todos somos luz y oscuridad y elevarlo a la parte más alta de la conciencia del ser humano que es donde ya empieza a habitar el amor claro tú estás haciendo un trabajo de transformación personal a toda pastilla o sea a toda castaña vale no porque quieras sino porque la vida me empezó a llevar hacia esa dirección cuando volví de la FM y esto es que es inconsciente que la gente entienda que esto es inconsciente no hay maldad no hay nada se empieza a generar una disonancia o sea una distancia entre tú y tu entorno porque la blanca que construyó muchas de esas relaciones tenía otro modelo de pensamiento y vivía desde otro lugar seguramente con menos amor propio seguramente con más sensación de supervivencia seguramente con mayor dependencia emocional quizá con más juicios seguramente con menor compasión por sí por sí misma y probablemente o al menos en mi caso siempre he sido una persona muy muy entregada a los demás que es muy bonito pero no era la misma entrega que tenía hacia mí entonces generé modelos de relaciones en los que el dar y el recibir no estaban equilibrados no porque no me quisieran ojo me quieren con toda su capacidad total lo que pasa es que su capacidad no es la misma que la nuestra eso y esto puede doler mucho y puede dar y te puede generar mucho sufrimiento porque ellos no saben cómo darte más y tú no entiendes por qué te sientes sola en esa relación o por qué sientes que no hay plenitud en esas relaciones sean de amistad de lo viergo de lo que sea laborales con tu socia con tus empleados es que no importa son relaciones ¿no? y y es probable que que la antigua blanca en muchos momentos aunque estuviera siempre rodeada de gente y que la gente le percibiera con mucho éxito ay que bien te va todo porque tú eres tan resiliente y tan valiente y tan peleón y no sé qué y esa blanca seguramente se sentía muy sola por dentro porque a la niña le faltaba la conexión profunda que perdió cuando la arrancaron de su selva total entonces yo espero que se entienda lo que estoy explicando ¿vale? porque es muy profundo y a lo mejor es difícil encontrar las palabras pero cuando tú empiezas a hacer el viaje de vuelta a ti a nutrirte a mimarte a cuidarte a automaternarte claro tú piensas que yo no tenía padres entonces el no tener padres en la vida te genera un cambio muy fuerte vibracionalmente y y y de sentirte huérfano en la vida yo me sentí huérfana muchos años ¿no? hasta que fui sanando esas heridas eso también condiciona tu forma de relacionarte con el entorno ¿no? desde dónde tú lo decías desde dónde vives o desde dónde te relacionas desde el amor o desde el miedo ¿vale? tú crees que estás haciendo lo que es del amor pero lo que está escondido es el miedo el miedo a quedarte solo el miedo a no tener amigos el miedo a no tener éxito el miedo a ganar dinero el miedo a no tener plan el fin de semana me voy desde lo más profundo a lo más superficial da igual pero es que es todo claro entonces cuando te empiezas a romper esos esquemas y te empiezas a dar cuenta de que eso no es real que tú no estás ahí ya porque además y esto lo he hablado con otras personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte cuando le pierdes el miedo a la muerte porque ya lo has vivido le pierdes el miedo a la vida y esa es la enorme diferencia es que esa es la diferencia que hace que te empieces a relacionar con más seguridad en ti con las ideas más claras apostando más por ti pues en vez de crear un modelo de negocio en un mercado en un mercado de crecimiento con un modelo que no existe en España que tienes que crearlo todo a contrapelo que es lo que yo hacía yo porque me encantaba lo original lo diferente lo divergente lo distinto no, no, no lo que te gusta es todo lo difícil es como cuando te gustaba el manote que te hacía la vida imposible ¿qué haces con ese tío? pues porque te va la caña pues mal vas porque quiere decir que es tu salud para lo que te gusta claro o sea eres adicta a la adrenalina eres adicta a algo que sin esa adrenalina tu ego te dice que no te sientes viva es que o no eres suficiente o que no lo mereces entonces es una lucha continua para que no tengo la medalla o el reconocimiento ¿no? cuando el reconocimiento te lo tienes que dar tú exacto entonces creo que ese fue el gran cambio ¿no? empezar a entender que era una vuelta al amor a mí para yo poder dar todavía más amor es decir la blanca que nace con mucho amor que dar que nos pasa a muchos de nosotros sobre todo cuando tienes alta sensibilidad os relaciono mucho a eso porque luego he estudiado neurociencia he estudiado cosas relacionadas con el cerebro humano por eso lo llamo multipotencial aprendes a que en vez de dar todo tu amor humano vas a empezar a dar también tu amor divino ¿qué quiere decir? que es un amor mucho más expansivo muchísimo más poderoso porque no se agota porque la fuente es ilimitada porque tú estás enchufado como esas personas que te han acompañado toda tu vida no están enchufadas todavía muchas de mis amigas las he hecho sesiones les he recomendado libros les he mandado a terapeutas les he recomendado a sanadores hemos hecho viajes transformacionales oye muchas de ellas ahora ya están igual de conectadas o mucho más que yo tengo ahora mismo en casa una amiga mía con sus niños que es que es o sea es un portento esa mujer o sea es brutal es una de mis maestras o sea que al final la separación que se genera es porque tú has tenido un proceso evolutivo al que ellos todavía no han llegado pero es precioso ¿por qué es precioso? porque si tú te mantienes ahí tú eres la posibilidad para ellos al principio duele duele porque tú sientes que los abandonas todo esto es inconsciente por fuera igual no pasa nada y todo parece normal pero por dentro se están moviendo eso y ellos sienten que no llegan a ti que te están perdiendo y eso es un duelo pero ¿de qué es el duelo? del ego quien gana el espíritu ¿vale? lo que nos unió inicialmente que es un amor incondicional los amigos son la familia elegida ¿vale? en ese viaje pues unos tardarán más y otros tardarán menos pero la clave está en que yo en algunas de mis relaciones me empecé a ahogar a pesar de todo lo que estoy contando me empecé a ahogar 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 con una amiga mía recuerdo que hicimos una cosa juntas de un retiro juntas yo la había acompañado durante ocho meses en su evolución espiritual porque era una persona muy mental era coach muy mentalista y hicimos el retiro juntas y en el retiro pasaron cosas en los que ella notó esta disonancia blanca no puedo no puedo no puedo no puedo y yo salí de ese retiro vomitando bolas verdes por el pulmón así o sea pero de irme desde el lugar del retiro último abrazo directo a la farmacia llamando a mi médico que me tiene 24-7 oye por favor receta de antibiótico que he caído de lleno ¿qué había pasado? que en ese retiro como yo no quería que mi amiga se comparase conmigo entrar en su sombra por un momento en vez de quedarme en mi luz para que ella pudiera agarrarse a mi luz y que las dos estuviéramos ahí a tope yo le decía por favor furanita autolidérate 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 yo no puedo no puedo bajar mi frecuencia porque estamos aquí con un montón de gente que está a nuestro cargo por favor por favor no pudo entonces yo me puse a su nivel y ahí empecé a enfermar yo os cuento mi historia personal no estoy diciendo que esto sea un patrón que sea genérico ¿vale? entonces ¿qué aprendí? ¿qué aprendimos las dos? porque tuvimos luego una conversación súper profunda le dije creo que nos tenemos que dar un tiempo ¿por qué? porque yo no porque yo no puedo bajar mi frecuencia de la tuya porque enfermo y tú todavía no estás preparada para llevar la tuya entonces no pasa nada si en la vida todo va y vuelve somos ochos o sea el infinito constantemente pero vamos a darnos un tiempo sin miedo nos haremos un seguimiento feliz navidad cómo están tus niños porque nos tenemos cariño son 15 años de amistad pero ahora mismo tú a mi lado sufres yo a tu lado enfermo y Johanna esto es muy duro yo no he escuchado hablar de esto por eso cuando hablamos tú y yo dije tía este tema no hay que abrirlo porque yo las he pasado canutas o sea lo he pasado mal claro con el tema de las amistades que para mí también ha sido muy importante sin ser huérfana yo siempre me he sentido huérfana y entonces claro para mí las amistades son una familia por eso mi tribu y demás y todo lo que estás contando a mí me ha pasado exactamente igual pero vamos hasta la semana pasada que tuve una cosa gorda y de repente el input que me vino de fuera fue como guau me quedaba una más por aprender y es justo lo que has contado tú no es una o sea no es decir me separo no 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 es cambio de perspectiva la persona va a tener que cambiar de perspectiva nos tomamos un descanso miramos a ver cómo lo hacemos y está bien porque el amor es esto muchas veces el te espero pero el retirado y vamos evolucionando poco a poco y demás y está bien porque las relaciones es quererse e ir creciendo cada uno sin obligar al otro ni bajar al otro entonces te entiendo perfectamente lo has explicado súper bien y es normal que hayan esos clínebres en tu evolución personal por eso espero que se haya entendido porque entiendo que es o sea que es muy elevado el lenguaje en este en este mundo de crecimiento personal donde se habla muy por encima y de cosas muy muy así y estamos tratando de manera muy muy profunda por eso era importante que estuvieras aquí entonces en ese proceso de evolución también evolucionan tus relaciones y en eso se hace también tu vida más bonita porque sale alguien temporalmente entran otras personas luego esa persona que ha entrado o sale y entra otra o entra la anterior y está bien porque venimos todos a inspirarnos y ayudarnos y hacernos un poco de espejo de ostras esto me está picando que tengo que hacer y como lo tengo que hacer ¿no? Bueno de hecho dame un segundo y voy a enciender la luz porque me veo medio en sombra medio en luz enciende la luz y os cuento una cosa más espera así vemos tu papel selvático súper bonito no solamente me ha pasado con amistades sino me ha pasado con mi familia también ¿no? porque al final vivimos una sociedad en la que hablar de emociones da miedo en la que mostrarte vulnerable se asocia a debilidad en la que hacer pública tu vida o al menos en mi entorno se considera algo negativo porque estás en riesgo porque te ven estás expuesto ¿no? valera por ti alguien valera por ti alguien te va a hacer daño te van a poner verde te van a criticar vas a perder autoridad esto me lo decían ¿eh? bueno Blanca tienes que tener en cuenta claro que tú has sido una gran empresaria muy respetada en este país ahora tú puedes hablar de emociones y de espiritualidad ojo ojo ¿no? que si algún día montas otra cosa no te van a querer invertir y yo recibiendo mensajes de mis inversores de Blanca me encanta lo que estás haciendo sigue así o dame una mentoría o vamos a trabajar juntos porque necesiten mi startup apoyo para los equipos porque están quemados ¿vale? entonces tú te estás transformando en otra versión de ti más auténtica más abierta más amorosa con menos miedo en conclusión Joana muchísimo más libre entonces si tú eres tan libre va a haber gente a la que inspires y gente a la que le des miedo ¿vale? ¿miedo? ¿por dónde empiezo? esto es demasiado peligroso y van a haber mis debilidades y van a haber mis retos pero si somos todo somos el blanco y somos el negro somos la luz y somos la sombra y eso es el encanto y eso es lo que crea las buenas conexiones claro pero crea las buenas conexiones para quien lo sabe ver y para quien lo quiere ver y esto es el siguiente melón otra de las cosas que me he encontrado en mi entorno es la negación de lo que ocurre cuando estoy cerca de estas personas porque a mí alguien me pregunta oye Blanca estoy teniendo este problema ¿tú qué opinas? a día de hoy ya he aprendido esta lección y os la voy a compartir ¿vale? y antes Blanca ¡boom! entraba de lleno ¿no? y claro entraba de lleno porque es que es lo que soy no es lo que hago o sea yo hago lo que soy y algunas personas se quedaban un poco así y decían bueno Blanca es demasiado profundo para mí es que no entiendo lo que dices es que me siento un poco incómodo porque parece que estás desnudándome el alma me siento vulnerable prefiero que esto lo hagamos en otro entorno y entonces yo ya empecé a darme cuenta y ya hacía retrospectiva entonces al día de hoy y luego alguna amiga mía que anoche me lo decía una de ellas me decía Blanca es que a veces solo queremos que nos digas que sí y yo decía pero a ver si yo lo entiendo tú me hiciste un problema y lo que esperas de mí es que yo te diga te entiendo tienes razón te escucho y ya y ya y ya digo vale pero es que para mí es muy frustrante porque yo tengo la solución para ti porque he acompañado a 400 personas en dos años y medio no puedo no darte la solución Blanca es que no quiero una solución digo vale no quieres solucionar el problema quieres seguir enganchada en el problema quieres que se te repita el patrón del problema quieres volver a seguir viviendo el drama del problema sí digo wow un momento digo vale pues entonces yo me tengo que preparar para seguir amando seguir respetando y seguir aceptando a las personas cuando eligen seguir viviendo en el drama y Joana para mí esto ha sido wow un reto vale porque yo soy solucionada a los problemas en todos los ámbitos mi cabeza ya ya que me vas a funcionar así claro es que funcionamos así es nuestro don innato entonces claro es aprender un nivel de humanidad sí pero Blanca es un don o sea de clarividencia de ser empático de como lo quieras llamar también te has formado mucho con lo cual se juntan las dos cosas entonces es como una catarata de información de te lo puedo solucionar yo tengo en la cocina no se da opinión si no te la pide o sea tatuaje cállate la boca Joana o sea no está preparada la persona y además quiero hacer caso por mucho es como le estás dando un albión de información que no entiende no tiene los parámetros para entenderlo entonces es fantástico pero también una lección de humildad de tengo esta información para que lo quiera y la quiera aprovechar es como tener un tesoro Blanca y se lo entregas solo a quien está preparado claro pero la parte B es y si te piden tu opinión mide en qué nivel de conciencia está la persona para contestarle acorde a ese nivel de conciencia y eso es un súper acto de amor que yo he tenido que aprender que hacer lo he tenido que aprender yo no me daba cuenta de que dar una información para la cual alguien no está preparado también es hacer daño entonces exacto me preguntas ¿cómo afectan tus relaciones? pues un máster un máster y también te digo otra cosa para quien sí quiere ver me he rodeado de personas increíbles que yo creo que ni buscándolas os hubiera encontrado lo que pasa es que apostar por este camino de vida apostar por confiar que había allí fuera más allá de lo que la mente podía controlar me ha llevado a hacer match por resonancia con personas como tú que si estamos preparadas para entrar hasta el fondo y final a un nivel de profundidad estratosférico y eso es una plenitud o sea eso es encontrar tu familia de almas y no lo cambiaría por nada del mundo por nada del mundo y ayer se lo decía esta amiga mía que está ahora en casa me decía pero Blanca y no te da miedo acabar viviendo tu vida en dos o sea las que siempre hemos estado contigo y la gente nueva y te digo para nada es que os voy a juntar todo el rato o sea os voy a unir todo el rato que es algo que yo siempre hago mezclar personas y ya veremos lo que surge y lo que no y eso es de hecho lo que va a pasar el día 15 y decían claro es que todo el rato de macro a micro de micro a macro estoy uniendo mis dos mundos y estoy acompañando a la gente a unir sus dos mundos todas las partes de ti que se han roto en algún momento de tu vida que puedan volver a la unidad para que ya no tengas miedo y puedas ir aprendiendo a ser tú así es así es maravilloso oye Blanca y en todo esto el tema de la respiración que tu programa tu mentoría tus retiros esto que nos vas a decir ahora que viene vamos en noviembre que ya estamos que va a ser la pena tiene lo que es la respiración esta técnica que tú utilizas de ¿cómo se llama? se llama breathwork respiración consciente conectada y me he formado de diferentes formas pero era algo que yo ya hacía con yoga con los planayamas y algo que también lo que he contado antes ¿no? empecé con esta persona invidente que me enseñaba a sentir el pulmón más allá de la vista ¿no? más allá de los rayos X del médico y que me permitió entender que el pulmón ya no era mi punto débil era mi órgano maestro porque es el centro de las emociones del cuerpo donde está la glándula el pimo que está detrás que efectivamente nos regula el sistema emocional y que yo ya empecé a entender que era la guía donde mi mente no podía ver de por dónde era y por dónde no era y creo que todos tenemos en nuestro tubo central como lo llamo yo alguna parte que nos va haciendo esa guía hay gente que tiene jaquecas hay gente que tiene enginas o ronquera o se quedan sin voz hay gente que nos ahogamos hay personas que tienen gastritis problemas de estómago gente que tiene cistitis bloqueos a nivel sexual personas que tienen problemas en el perineo a nivel de estructura entonces son los siete centros energéticos que yo guío en mis grupales y mis retiros que coinciden con siete glándulas del cuerpo que segregan siete tipos de hormonas distintas que son lo que genera la farmacia del cuerpo entonces en mi caso es la respiración ¿por qué? porque la respiración es el medio a través del cual el cuerpo se oxigena las células se nutren y tú recuperas la capacidad eléctrica natural de estar conectado entre el cielo y la tierra entre la energía eléctrica del cielo del sol y la energía magnética de la tierra y eso te permite hacer homeostasis como la fotosíntesis de las plantas y estar en ese equilibrio es lo que te permite tomar buenas decisiones generar buenas relaciones sentirte bien todos los días a todas horas porque eso es lo normal cuando estás pasando por algo chungo que a mí la gente me dice ¿pero cómo puedo estar feliz con esto? ¿yo es que puedo estar feliz? y a la vez gestionando una cosa que me está esto es posible sí, sí, es posible lo que acabas de decir es la clave o sea exactamente eso que tú estés anclado a tu centro y aunque caigan bombas a tu alrededor tú sigues en tu centro y eres capaz de observarlo sin implicarte o sea sin sufrir sin el fustigamiento pero claro para eso te hace falta aprender a llegar a tu centro y eso es parte de lo que acompaña a través del Brightwork son sistemas de respiración concretos que se hacen con una música adrede los voy guiando capturando la información de las personas que están en esa sesión para que tú puedas acceder a tu inconsciente apagando la mente pensante y puedas aprender a sentir la información que eres somos memoria celular con piernas nuestras células guardan memorias guardan información ¿de qué? de quién has sido en el pasado de quién eres hoy de en quién te puedes convertir de cuánta carga familiar tienes cómo es tu epigenética es decir las emociones no resueltas en tu sistema familiar o de ancestros la información que tienes del inconsciente colectivo del inconsciente del país en el que has nacido de la cultura que llevas en ti todo eso condiciona que tú tengas una estructura mental o un modelo de pensamiento más hacia un lado que hacia otro en el que se me junge cuando tú accedes a esa información y decides cuál quieres quedarte y cuál quieres desbloquear y limpiarte también empiezas a ser más libre en consecuencia cuando quitas de encima todas las capas de lo que no eres solo queda lo que sí eres y pensar que esto lo hacemos con algo que es innato porque tú respiras respiras todos los días o todas las horas hasta durmiendo entiendes que no es una cosa que alguien te haga desde fuera lo estás haciendo tú tú con tu cuerpo flipante o sea yo que lo he hecho una lo he hecho cinco o seis veces no lo he hecho mucho sí que es verdad que claro mucha gente es no y puedes tomar esto y puedes tomar lo otro digo que no no que con la respiración no hace falta que tomes nada y vas a flipar igualmente en este proceso de breathwork claro yo la primera vez que lo hice flipé porque dije pero esto que es donde hay una una cosa que os hagáis de la idea lo voy a explicar como muy sencillo se respira de una manera al principio para luego liberar y ahí vamos sale todo lo que tienes entiendo que a medida que lo vas haciendo puedes ir depurando o conectándote o no sé muy bien cómo es porque yo lo he hecho cinco o seis veces o lo he hecho más veces a mí lo que me gustó esta técnica de respirar y cada uno tiene como más cada maestro y su librillo lo que yo hago es durante el proceso de respiración no hago solamente breathwork sino que ya introduzco otras técnicas en las que me he formado y que he ido desarrollando dentro del propio breathwork o sea que en una hora es como si estuvieras haciendo tres o cuatro terapias diferentes en las que el poder lo tienes tú todo el rato eso es lo que a mí me interesa lo que hacemos en Somos Uno que la gente recupere su propio potencial su propia capacidad de conectarse a sí mismo es muy importante porque muchas veces los terapeutas te hacen lo que sea pero no terminan el proceso el proceso de vale con esto ya lo tienes terminado y ahora te doy el poder a ti es decir no depender de mí continuamente justo ayer terminó una mentoría y la persona me dice es que me da miedo ese inicio solo yo no quiero que deten las cosas y de esto o sea Blanca enseña breathwork como muchas otras gente pero como ella está sobrecualificada porque somos unas exploradoras por naturaleza para entender cómo funciona esto y además investigadoras que hasta que no lo entendemos y lo simplificamos no lo transmitimos Blanca crea un interés junto a otras técnicas por eso es tan potente y por eso se dice por ahí que en uno de los últimos que hizo pues casi hubo un terremoto entonces bueno lo que os quiero decir es que por ahí se habla mucho de breathwork pero Blanca tiene la la facilidad de terminar el círculo para que tú tengas esa fuerza y es que te pierdo no te oigo yo te también pero yo yo creo que si es mi conexión espera un momento ahora sí ah vale vale no no que iba directamente a decir chicas quitaré el wifi no no yo es que me conectaba a datos directamente para que no haya intervención normalmente no hay problema bueno que estaba yo diciendo esto de cómo terminas el proceso con toda la sapiencia que tienes termina tú porque me estaba no sé si yo estaba congelada para ti así que termina tú y sobre nada sobre una sorpresa que quiero que nos comentes que me parece la bomba esto que has montado entonces el breathwork lo utilizo como herramienta central pero incluyendo muchas otras herramientas terapéuticas dentro de la propia hora en la que se hace el breathwork bueno los de una hora y otros de media hora lo utilizo también en los retiros lo utilizo en los grupales y lo interesante para mí no es solamente que tú hagas esa respiración en tu casa solo sino que cuando lo haces en grupo Johanna se genera una vibración una frecuencia una carga energética y eléctrica tan potente que han ocurrido cosas muy heavy en los que yo he podido acompañar y uno de ellos que lo has mencionado lo has mencionado justo antes de que se cortara sí, sí pero una cosa importante que yo te lo digo así a las bravas es decir estaban en un sitio en Asia que suele pasar esto pero coincidió que donde estaban porque Blanca creo que tiene la capacidad de mover mucha energía entonces si se junta con alguien que tenga mucha energía y se junta con un número de personas pues esto es lo que pasa claro se genera un vórtice energético entonces es verdad que estábamos en Bali que Bali tiene de 8 a 10 terremotos de este tipo al año y estábamos en el momento más álgido de ese breathwork y se generó un terremoto de 4,7 en la escala de la ritse con el epicentro allí o sea en el pueblo en el que estábamos sí, sí pero hay una cosa importante que es que había ahí una persona que dice sí, es que ha habido tal no sé qué y Blanca le dice de la densidad que había en los de densidad o de la potencia como se llama entonces Blanca ¿qué le dijiste? no me acuerdo a ver recuérdamelo o sea que tú dijiste sí, esto ha sido un no sé qué de 4 o 5 se lo dije le dije este earthquake ha sido entre 4 y 5 en la escala y no se va a volver a repetir yo pensaba ¿por qué le digo eso? si yo no tengo ni idea de terremotos y entonces la persona que estaba allí que era experta que vive en la isla dijo espera nos tenemos que quedar quietos sin nada en el techo por si acaso se repite porque entonces nos tenemos que evacuar el hotel y salirnos y lo miró en una app y me dijo efectivamente 4,7 ¿no se ha repetido? de hecho nos tumbamos y siguieron haciendo la otra media hora de la respiración pero de hecho ese breathwork condicionó todo el viaje porque los que habían hecho el breathwork estaban expansivos y en luz absoluta y los que ese día no se pudieron apuntar al breathwork o no quisieron venir vivieron un viaje de otra forma es decir vivieron el viaje desde otro lugar de la escala de conciencia de Hawking ¿qué quiero explicar con esto? en cualquier terapia ¿vale? me voy al breathwork porque es muy completa porque es muy potente cuando tú entiendes que tú puedes cambiar el estado emocional desde el cual te comunicas con el campo electromagnético o la vida y que eso determina la realidad que tú construyes si a eso le pones la intención de cómo quieres experimentar cada cosa qué te quieres llevar y cómo de feliz quieres ser en el proceso tú eres dueño de tu vida ya la vida no es buena y mala y eso hay gente que le encanta y hay gente que le da miedito pero si te atreves a experimentarlo tu vida entera va a cambiar porque ya eres consciente de que eres creador de realidades ¿por qué? porque te has enchufado a tu parte divina a tu potencial bueno entonces y sigue tú que yo me emociono sigue, sigue no, claro que esto es parte que yo lo explico con otras palabras y me encanta que cada uno de nosotros dedicamos de una manera y una persona nos conecta de una manera y a otra de otra o sea claro es brutal el decirnos que tú puedes controlar tu vida dependiendo de la gestión emocional que haces y desde ahí vas a actuar de una manera o de otra entonces me parece maravilloso una cosa importante Blanca para las personas que digan pues a mí me encanta eso a mí me encanta yo quiero vivir esta experiencia que está contando dónde te podemos encontrar o dónde podemos vivir esto porque vamos es que yo quiero yo quiero pues mira el día 15 de noviembre va a ser la primera vez que montemos un show en directo en la sala de humor de la calle Puencarra aquí en Madrid es una sala especial porque tiene una insonorización específica que yo necesito porque la música que utiliza al respirar tiene ondas binaurales y tiene una una acústica específica que te ayuda a entrar dentro de ti es preciosa es súper emocionante y es un show en el que se van a subir al escenario conmigo dos personas uno es Nacho Mulder que tú le conoces porque esta es en extras igual que yo y la otra persona es Virginia Riezo que es actriz que es cómica que trabaja con Risto en la televisión en todo es mentira y los dos que hemos tenido desarrollos personales muy en unión porque Vir está en mi grupal y ha sido mentalizada mía y con Nacho tuve la experiencia del viaje a Bali súper intensivo con muchísimo crecimiento personal y espiritual de alguna forma los tres en el escenario vamos a representar trocitos del inconsciente del público que venga ese día entonces a través de estas cartas que he creado específicamente con la información del grupal de este año son cartas que representan arquetipos animales de la selva con los que yo personalmente me he criado y con los que tengo una relación específica con cada uno junto a los niveles de frecuencia y de emociones representados en forma de ondas porque esto es la energía que se mueve dentro de nuestro cuerpo cuando de todas esas emociones entre el público Virginia Nacho y yo se sacaron unas cartas y en función de las cartas que salgan vamos a construir una historia sin guión en directo Nacho nos contará a quién le recuerda las cartas Virginia a su parte gente del público que quiera compartir también vamos a dibujar una historia y vamos a sacar cuáles son las emociones escondidas en el inconsciente y en la inteligencia colectiva esa tarde se apagan las luces empieza la música y voy a guiar una respiración en directo orientada a limpiar a bloquear y a liberarnos de esas emociones toda la gente que acudamos en un solo foco y ver qué pasa y con lo que pasa Giovanna que nadie sabe lo que va a ocurrir porque esto creo que no se ha hecho antes con esta intención he contratado un equipo de científicos que tienen dispositivos de medición de la frecuencia de la energía de la sala y de ciertas personas que se prestarán como voluntarios para hacer mediciones y que la gente entienda que ciencia es emoción y sí que van de la mano total total que bueno entonces a ver para que para que yo lo entienda es decir va a ser una experiencia un poco como lo que hemos hecho tú y yo hoy que no teníamos nada preparado o sea es como oye tenemos esto pero ya sabíamos una línea más o menos que vamos a seguir y demás que es de conectar y sobre todo que conozcáis la parte de Blanca que me parece súper poderosa todo lo que ha vivido me parece súper inspirador entonces iremos allí porque yo me voy a apuntar en la experiencia pero ya tal cual termine el día entonces vamos a vivir esa parte de experiencia y encima vamos a vivir esto que nos has estado contando de Breathe Work como trabajo de respiración para desbloquear parte de las cosas que tenemos en este tú que has explicado también donde cada uno tiene sus bloqueos yo lo tengo claro que vives aquí en el pecho con mis bocos en esa historia entonces esto me parece la bomba y encima en una tarde todo esto o sea es una mezcla entre entretenimiento aprendizaje y experiencia o sea sensorial con los siete sentidos entregarse al misterio es decir para personas que digan oye yo quiero estar mejor desbloquearme encima vivir experiencias tan fuera de mi círculo para aprender para inspirarme para llevarme a un chute de energía porque seguro que vamos a llegar a un nivel de vibración y vamos a salir a tope a tope a tope ¿no? Claro la idea es que realmente la gente vea que esto funciona y que hay un resultado y que es pragmático porque al final cuando somos empresarias vamos orientadas siempre a consiga un concreto ¿no? de lo más intangible a lo más tangible y eso es lo que yo quiero que la gente entienda que el poder del grupo te lleva mucho más allá que tú solito y que se puede hacer disfrutando riéndonos va a haber humor va a ser muy natural muy humano muy cercano y realmente sin personajes que eso es lo que a mí me gusta que se pueda vivir sin necesidad de cubrirnos de cosas que no somos y que podamos vivirlo con esa conexión genuina con esa autenticidad vale entonces para los que nos queremos apuntar ¿dónde vamos? ¿qué hacemos? o sea primero seguir a Blanca ya en cuanto acabe esto y segundo ¿dónde podemos coger las entradas? ¿dónde podemos seguir? si hay alguien que quiera no sé qué elemento mentorices cuéntanos qué vale pues en Instagram debajo de mi nombre en la bio tenéis el link para adquirir las entradas ya van quedando menos porque quedan solo 15 días para el evento y tenéis dos tipos de entradas la entrada coligree que es para asistir al evento y ya y la entrada pantera que es para venir al evento y luego venir a un cóctel muy divertido hemos cerrado la coctelería divertidísima que está al lado para que la gente pueda conectar con nosotras con gente del mundo del desarrollo personal con gente del mundo del cine con gente del mundo del arte el mundo del deporte de alto rendimiento o sea las personas multipotenciales que yo me traigo en estos cuatro años y que podamos entre todos aprender a relacionarnos desde un lugar distinto porque piensa que la gente va a entrar en el evento de una forma y va a salir del evento de otra y luego en el cóctel es donde vamos a compartir y además ahí van a ocurrir cosas que no voy a contar hay muchas sorpresas que no quiero desvelar yo lo quiero todo yo pantea yo todo todo me encanta bueno me acabo de dar cuenta que llevamos una hora y cuarto esto es una barbaridad lo siento haberte robado tanto tiempo no la impresión pero ha salido así así que cosas importantes ¿quieres decir algo más Blanca? ¿quieres compartir algo más? ¿algo que se haya que dar el tintero? que os espero espero a todos el 15 de noviembre en Respira tu vida porque realmente os va a cambiar la forma de ver y de sentir lo que vais a empezar a crear desde entonces así es la intención que hemos puesto bueno va a estar fantástico yo me voy a apuntar a todo lo tengo clarísimo y espero veros a muchos de vosotros de aquí en el evento de Blanca mil gracias Blanca por haber sido todo lo que has compartido que es una barbaridad esto es para escuchar este directo dos o tres veces mil gracias va a ser un exitazo porque ya no quedan casi entradas o sea que quien quiera apuntarse por favor que se apunte rápido y nos vemos en este show evento experiencia preciosa que has quedado con tanto cariño muchas gracias gracias Ivana un beso enorme y feliz de estar con vosotros hoy gracias adiós